Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragua no figura en la lista de países en los que Estados Unidos donará la vacuna contra el COVID-19. Precandidato George Enrique y María Eugenia Alonso llegan a Ciudadanos por la Libertad para conocer proceso de inscripción de candidato único. Se cumplen tres años del crimen contra Jason Ricardo Potoy, originario de Masaya. Nicaragua registra siete femicidios en el mes de mayo. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las seis de la tarde.